El actor Héctor Parra abusó sexualmente de su propia hija y que derivado de esto, la menor ya no tiene contacto con su padre. Aunque no dio detalles, la también actriz expresó Parra tuvo una conducta sexual inapropiada con su hija. No es cuestión económica en lo más mínimo, eso es lo de menos. Son cosas muy delicadas que pasaron con mi niña, y por eso ella decidió no volverlo a ver desde hace tres años. Padre no es el que hace las porquerías que hace este señor, acusó Hoffman. Acusa con demandar. Tras dichas acusaciones, el actor señaló que son falsas y que su abogado ya está realizando las acciones necesarias para demandar a Hoffman, pues además en redes han amenazado con cortarle su miembro viril. En entrevista para el programa, de primera mano, el actor mexicano dijo que jamás tocó a su hija y que nunca abusó de ella y que las declaraciones hechas por su expareja son mentira. Toda mi vida lo que he hecho es amar y respetar a mis dos hijas. No tengo ni idea de dónde salen esos comentarios, dijo. Afirmó que desde hace tiempo no tiene contacto con su hija de 16 años, pero que desconoce a qué se deba. Declaró que tras las acusaciones, un youtuber exhortó a sus seguidores a cortarle su miembro viril, por lo que demandará a Hoffman vía penal.